Mis hombres te necesitan Ve a un sitio elevado en mitad de la ciudad Y te pondré al día Voy de camino ¿Es Octavius? No, dos de sus esbirros Seguimos buscando al doctor Qué pesado que me disparan, eh Cansinos, tío Me da miedo Podría ser el supervillano más inteligente Con el que me he topado Pues sí Eso es lo que me preocupa Aguanta, capitana Claro, tú imagínate ahora Estar contra lo que ha dicho ella Uno de los superhéroes más inteligentes En este sentido Porque, coño, es un maldito científico Que se dedica justo a crear cosas Bueno, cosas en general, la verdad Me da como y disparan Tú te pesas a los tíos Dejarme ya, hombre Es que es un co... Es que es un coñazo Tener que estar Yéndome por todos los lados así Esquivando flechitas O flechas, no Los láseres, ¿sabes? ¡Ay! Nada más Me da como y disparan, tú Gente, hay algún operador Un operador, debe decir ¿Hay algún personaje de Marvel Súper, súper inteligente? Tengo una enciclopedia de Marvel La verdad Pero en un vistazo así que Che, no había nadie como De tener un cabezón gigante En plan de... ¿Sabes? Alguien que entienda mucho de... Me he pegado, vale Alguien que entienda mucho de Marvel ¿Sabéis si hay alguno? No, a ver, Hull Pero es que Hull en sí no es un personaje inteligente Es la persona, ¿vale? Pero en sí el personaje Es más bien tonto, ¿sabes? Hull es muy lelo Hull es fuerza bruta, ¿sabes? ¿Visión? ¿Puede ser visión? Sí Sí, Bruce Banner es el personaje Vale, vamos a la derecha primero Salva a todos los departamentos Salva a todos Y claro, no me tengo otro... Che, guapo, ¿no? Bueno, un poco ya he ajustado ese saltillo, ¿eh? Y no me dan ni un premio ni nada ¿Tú te crees? Mister Fantástico ¿Ese es el que se estira? Se me parece un poco parguela, ¿no? Al menos lo recuerdo por el actor, tío Hay muchos Dicen, Modok No sé quién es Modok, ¿eh? De hecho, soy fan de Marvel Pero de películas y tal Nada de cómics Nunca he visto los cómics, vaya Doctor Strange Pero Doctor Strange No es que lo consideren En plan listo tal y cual, ¿no? A ver, puede hacer ahí Unas rayadas mentales Dignas de porros de primera, pero ¿Sabes? No lo considero tan, tan inteligente Ultron Es que no lo sé A ver, es que si vamos a decir A todo el mundo Que tengo una capa Como los más inteligentes del mundo Tío O sea, una capa en una bata, ¿sabes? ¿Es abajo? Es de abajo Pero vamos a hacer un salto espectacular Mira, mira, qué bonito, mira Toma, bonito, bonito ¿Cuál es que tenga una bata? Inteligente Doctor Strange Inteligente Super Ah, que está aquí el tonto Los cojones este Grande Dream Muchas gracias por ese pedazo De Prime Dream Grande Buena Bienvenida a la familia De los suscriptores Y más cohetes Toma, aguantazo Para encargarme De los problemas Eléctricos y demonios A ver L2 Ha dicho Ah, te la daña Va a ser, te la daña Va a ser Pues un poco jodido, ¿no, gente? Ah, bueno Madre mía Que me te quivo el cohete, tú Como te lo he esquivado, papá Oleosa De otra bailada Ya, a tope ¿Me lo he cargado ya, gente? Bueno Ese casi lo esquivo, ¿eh? Ah, ahora sí Vale Bueno Ese casi lo escribo Que me te digo No puede ser fácil Volar con algo así Recibieron formación Para este escenario específico Mira, más hay Primera Para los otros, ¿vale? Que vamos a tardar un ratillo Te he dicho, Dayan 142, gracias Esquivamos poquito a poco Espérate, que me pegan Bueno Tenemos aquí a Al dúo Galavera Coge, coge, coge Toma Esquivate Vamos a aprovechar una cosita ¿Vale? Ya que esto tarda un ratillo En cargar y tal Esa es Mientras vamos peleando con ellos Vamos pegándole, ¿vale? Pues sí, súper guay Toma Vale, a ver si le podemos matar a este Pensad que está mal de manta ¿No puedo darle a aquel? No, no me... Ah, no me deja darle Vale, qué pena Son varios, ¿verdad? Vale, tenemos otra... Hostias, madre mía Mira que lo estaba escuchando, ¿eh? No he hecho ni caso, tú Y 700 suscriptores somos ya, gente Somos 700, Rubio Somos 700 Va a abrirme por este Ahí está Toma Mientras esquivamos Esquivo, esquivo Esquivo, papá Mira ese dónde va ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hostias Voy a cargar primero a estos tontos Por cierto, me están pegando una A ver si me ayuda mi compi Esa es Toma, Capón Toma, esquívate esa Vale, se le ha muerto, ¿verdad? Vale Vale, viene por aquí ahora, ¿vale? Otra vez, tío, qué pesado, ¿eh? Toma, guantazo en la cara, tío ¿Le he pegado? Esa es Madre mía, como te he jugado los misiles, ¿eh? Desde 1920, tú Vale, a ver si me carga la celaraña Va a pasar de nuevo por aquí Ahí viene Eh, sacó Eh, sacó un poco buqueo, ¿eh? Ah, es que no tiene caída Vale, o sea, no tiene Efectos Coriolis ni polla Falta uno, ¿no? Ah, este Dios Está guapa la mierda de ser cabalenta, ¿eh? Uf, bonito, menos más Porque me iba a matar Somos 700, Rubio Tengo que ayudar Ayudemos, sí Por si acaso no lo hayamos hecho ya suficiente, ¿vale? Dios El del escudo me lo pega, ¿eh? Maldito Fan de Capitán América, tú Ahí va Ah, esa es Que te cojo la puerta y la pongo en la cabeza Bueno, casi Si no me voy a ir a reventar Hostia, me están pegando por todos lados, ¿eh? Es que no había como enchufan todos Pero todos, ¿eh? Es que lo peor que tengo que esquivar todo el rato Porque hay 18.000 Se me deja, me deja Buah, tengo que esquivar Y a duras penas, ¿eh? Con la puerta esa Y lo peor que el speeder colega No lo tengo todavía Ahí está, ahí está Ahí está Así me lo quito un poquito encima A ver, primero por esto, ¿vale? Espérate, qué pesadilla, tú El del escudo de los cojones Es que tengo muy poca vida Que lo pego Vamos, speeder colega Speeder colega Nah, tío Me he confundido En vez de darle al círculo para esquivar Le he dado el L1 Para coger la puerta, tío Una pena Pero bueno, aún así Empezamos ahora con mucho más vida, ¿verdad? Y el speeder colega No sé si se cargará O sea, lo tendré ya cargado Ok, pero Estos ya son nuestros Claro, es que no me acuerdo De la mitad de los controles, tú Let's go No preocuparse Vale Ah, me lo tenemos que ir a cargado Perfecto Vamos a primero A pegarnos un poco con ellos, ¿vale? Lanzas de arañas Esa es Ahí está Como hay muchísimos Pero literalmente hay muchísimos Lo que vamos a hacer Vamos a hacer Tirar muchas telarañas El telaraña eléctrica Esa es Mira, no Vale Ahora sí que si le speeder colega A tope, a tope crack Es que mira que me están Me pegan por todos lados, tú Nada más que hago esquivar, ¿eh? Pasa que aquí le sigo Lo siento que lo estoy muy mal, ¿eh? Es que imposible Hay muchísimos, tío Es que hay uno Bueno, hay un montón Me pegan por todos lados, ¿eh? Ahí tenemos Muchas gracias a Abitrol Por ese pedazo de Prime El primero de muchos meses O eso espero Compañero O compañera Vale, le hemos hecho como el culo, tío Es que nos han pegado Pero por todos lados, tú Parecía esto Una película que vi hace poco Que era muy mala ¿Vale? Pero muy mala Era española No sé si es nueva, la verdad Se llama El Rey Gitano Malísima De lo peor que he visto En mucho tiempo Unas cosas Es... No sé De esto que dices Wow, por esto no había yo Películas españolas Aunque hay películas españolas Muy buenas, ¿eh? Te digo Venga, vamos a poner ya este A ver si podemos esquivar un poquito ¿Vale? En el momento que venga El Spee... O sea, el... El Sinti Aranji Lo esquivamos un poco Y Shaf flipa de nuevo Shaf flipa de nuevo La Dayana O sea... Dayan Está flipado Ah, ¿solo quedan estos? Wow, qué te... Lo que ha hecho el... Lo que ha hecho en un momentillo Tú Te tengo la boca Espérate Me están todo rato pegando Encima no veo Encima no dejan de venir Incima claro Con cuatro huesos rotos Pues mírate En la quito Me deja pegar Pues toma En la boca Dayan Grande esos cinco regalazos Que acabas de pegar ahí Dedicada a este verso de batalla Para ti Uf, qué locura tú No dejan de venir, ¿eh? Vamos, Speedy Qué guapa y la volterita que hace, ¿eh? Está muy chulo 152 Amigo 152 regalazos Que ha pegado aquí la Dayana a tope Dios santo Llegaremos a ti Pues claro que sí Qué buena la volterita esa, ¿eh? Ay, parece que tenía la zapatilla rota Vale, aquí se va a venir otra batalla épica, ¿vale? Pero, bueno Grande esa Speedy contra el árbol, ¿eh? Muy buena O sea, con tal Otafalo a tú Qué grande Subete, subete, crack Lo he dicho Aquí vamos a pasarlo mal Por el hecho de que como sea Igual que el otro Nos van a matar un par de veces Obviamente digo que tenemos que estar un poco más atentos, ¿eh? Han iniciado una revuelta Agentes cerca del parque de bomberos Respondan Buah, es que hay mucha gente Paso, paso Sé que con esto también aumentaría el tema nivel y tal Pero es que no creo que haga falta tanto nivel, ¿sabes? Total, lo que nos falla a nosotros es estar concentrado Come on, come on Termino y disparo Hostia, Rino Con Rino no me lo he apretado todavía, ¿eh? Y... ¡Pardaco! Qué guapo, ¿eh? Me te digo Es una maldita mole, tú Diez regalitos Pues a tope Ha cargado diez En lugar de cinco Bueno, ha hecho cinco y cinco No lo sabes Moneda rima Vale, más con esto Un poquito, ¿vale? Y va, mira ese con el Boa Foca Cuerpo a cuerpo Me quiere pegar Tú me crees que me pega Con el Boa Foca en la cara Bueno, ahí me ha pegado un poquito No pasa nada Me pego aquí en la espalda Al Boa Foquero Quítate esto, hombre Pesado Toma Espérate Vuelven aquí los amigos De la tele Dios, el cohete Se me venía en la boca, tú Lo he escuchado por el pitido O sea, lo he esquivado por el pitido Se le pega, se le pega Uy, va Cómo te has esquivado, tú Toma Toma, patado en la boca Vale, aquí solamente queda este En camino, amigo En camino Es verdad Toma ahí Esa bonita Toma Patado Yo no entiendo Cómo podía coger Bueno, espérate Que viene aquí el tonto Los cogen este Yo no entiendo Cómo ha podido aguantar el escudo Si no tenía manos Porque estaban las dos atadas Venga, venga Venga, venga Toma Que te veo un poco dormido Eso queda este, ¿no? Sí Toma El camino Policía Sois unos cracks Grande la poli Uy, va Pensaba que lo que iba Bueno, me acuerdo que me va mal aquí Esperemos que no Ah, que bueno Que ha regalado otra cinco Ay, perdón Ay, Dios santo Bendito No lo sé También me he traído Muchas gracias De allá Muchísimas gracias Ciento No sé cuántos Mil millones de suscripciones Que llevo la ballena a tope Y siempre me pone El emoticono este O el logo este De Auronplay Con la cara así ¿Qué pasó? ¿Cómo así? Somos bien cracks ¿Verdad que sí? Ah, mira Por lo menos este aquí Menos mal Menos mal Menos mal, ¿eh? Porque es un cuñazo Tener que hacer esto repetitivamente Porque es Mucho de la A ver si ponemos otro Este Este Vamos a quedar en la tapa Esta y contra el gordino Toma Quítame Esa Todo contra este ¿Tengo el bueno? Sí Esa es una buena Venga, chaval Venga, toma por saco Toma ahí Ítivamente llevo Todo lo que llevo en directo ¿Vale? Porque todo esto Lo hacemos en directo Tal y cual Todo el rato, ¿eh? O sea, todo el rato Con Dayana aquí Regalando suscripciones Tremenda patada Le pega en la boca, ¿no? Mira cómo La bolsa para perderla Toma Acá hay más Acabo de lo conocido Ah, esto es la azotea Vale, vale Me ha asustado, tío Hostias Pero esto ya es muy cerca Del final, ¿eh, gente? Porque esto es Muy, muy De final de película Mira todo lo que hay, tú ¿Sabéis? ¿No creéis vosotros Que esto es muy cerca Del final ya del juego? Es que es muy De película ya, ¿eh? ¿Estás a la siguiente? Ahí está Toma Uno menos Toma Uno menos Este se ha acabado fácil Ahí estás Ah, me había asustado Como me han matado, tío ¿Quién es este? Agente de seble ¿En serio? Y ahora también se han hecho Eso digo yo Vaya tonto Los cojones, tío Pacificaremos Pacificaremos Bueno A ver si le peca Por lo menos a esto, ¿sabes? ¿Cómo te escribo, tú? Espérate Espérate Porque la verdad Me quedé pegado, tú Eh No os voy a engañar Pero estoy escuchando Todo el rato La canción de Caramelos Caramelos Y no son suscripciones O sea, me lo estoy imaginando, tío Toma Ah, también les pego a estos Bueno, pues les pego Ya ves tú Toma Guantazo a este Por toda la casa ¡Madre mía! ¿Esto qué es, chaval? Faltan unos poquitos Nomás, eh Me he quemado todo el rato De mi cabeza Caramelos Caramelos Hoy me sueño Voy a poner este Ahí bien Venga, chaval Toma el fresco Tío, tío, tío Dios, tío Hola, hola What the fuck, loco Eh Qué bestialidad, tú Es que no veo Cómo me están enchufando, tú Es que Estás tú Que esquivo todo, tú Te cruzo la cara Ahora sí, ¿no? Vamos, bien Por fin Por fin Sí, vaya 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 telita, tú Madre mía Pues menos mal Porque llevo pegándole Uff Vale, tenemos que para allá, ¿vale? Vaya, vamos Mery ¿Estáis bien? ¿Qué ocurre? Los presos han provocado un incendio Hemos sacado al personal Pero Miles y Mey están atrapados dentro Intento encontrar la forma de llegar a ellos Pero se está extendiendo Quédate donde estás, MJ Ya me ocupo yo Mierda Mira el cohete, mira el cohete No, vamos a ir desde aquí, tío Está por el edificio, ¿eh? Ahí está, ahí Vale, ya estamos aquí arriba, gente Es verdad Es Peter, colega, tú No me acordaba No, pero si la clave Toma, bonito La clave de esa batalla anterior Era el saber cómo atacar a los enemigos A los aéreos, perdón Nice Se ve en el que es el triángulo Es que no me acordaba Ahí va Miles y la tía May O sea, sí, tía May, ¿no? Sí Aguanta Tía May, ¿estás bien? A la ventana Está lejos Un momento Oh, bonito La MJ No me parece muy seguro Ya te metigo, ¿eh? Esa es Ahí va Speedy Speedy Uy, de meagro De meagrito Que guapo se ve, ¿eh, tío? Oh, qué bueno Miles Perdón No sé qué pasaba Al eso No se ha escuchado No sé qué ha pasado a veces De hecho, haciendo cosas raras Ay, ya sé por qué era Se ha bajado el volumen del juego, tú Ahora Qué fuerte ¿Sabes lo que ha pasado, gente? Tenía puesto el micrófono tan bajo Que le he dado justo al botón de la izquierda Y parece ser que, claro Como estaba antes controlando el tema del volumen Pues estaba bajando todo el rato Tac, 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 tac Qué bueno, tú Y tengo una cosa Habiendo probado las S-Crival Tal y cual Y luego pruebo este En plan, tío Qué gráficos tiene uno Y qué gráficos tiene otro, loco O sea, cómo se nota Que uno Al menos así A primera vista Lo han hecho Para que la gente Se compre la Play 5 Y otro Que es en este caso este ¿Vale? El de S-Speedman Lo hicieron como exclusivo de PS4 ¿Sabes? Es que lo gráfico no tiene nada que ver ¿Sabes? No me jodas Todos están a salvo MJ Si no fuera por ti y por Miles Ahora estaría Tan muerto como lo estaría yo Las ocho veces y media que me has salvado Estoy segura de que aún te debo un par Qué graciosa Eh Siento haber fastidiado las cosas Es que Es difícil ser siempre la zamisela en apuro ¿Sabes? Pero eh Nos ha salvado, eh Siento haberte hecho sentir Que no podías serlo Aún, compañeros Siempre Eh No sabía Es que mira cómo se ve todo ¿Sabes? Lo comparamos con el Bajala, tío Y el Bajala, pues Uf Mineral De manantial Así que He traído Una década ¿Interrumpo algo? Sí No MJ La señorita Watson y yo hablábamos Sobre qué hacer ¿Hacer qué? Eso es La ciudad está en peligro Tenemos que ayudar Hay que darlo Qué guay esa musiquita, ¿sabes? Muy bien Tú mandas, jefe Vale Divide y vencerás Divide Señorita Watson Necesitamos un antisuero Para el aliento del diablo Oscorp está desarrollando algo Pero no podrán mantenerlo a salvo De octavo Qué guapo el traje, tío Tenemos que encontrar la cura Y protegerla Buscaré algunas pistas Miles Necesito que estés al tanto De todo lo que pase en Fastin Si algo va mal Llámame Tenemos que mantener A la gente de allí a salvo Vale Entendido ¿Y tú qué harás? Una panda de locos disfrazados Está haciendo pedazos la ciudad Voy a hacerles una visita Vale Espera ¿Cómo puedo llamarte? O sea, tienes Llevas un móvil En uno de tus bolsillos O algo así La señorita Watson Te dará mi número Buena suerte ¿Pedirman tendrá Dos teléfonos? ¿O es uno Y solo tiene gente privada? ¿Sabes? ¿Su teléfono? ¿Eres la novia de Spiderman? Molaría un montón Si Vamos Menos que sí, ¿no? Porque si no ¿Es una de qué aguas tienes En ese bufé libre? Bonito Qué chulo, ¿verdad? Tengo el número de Spiderman Tú no ¿Sabes? A las bravas Completo 5 metros de experiencia Spiderman El colega está al máximo Let's go Ahí, sube de nivel A tope Me has pedido Me has pedido Qué bueno Vamos a andar un ratillo No tenemos que andar mucho Tenemos que ir a la misión A 1600 metros Spiderman ¡Yahoo! ¡Uy! ¡Gracias, acosador siniestro! Puedes llamarme Taskmaster ¿Por qué te crees un máster del universo? Hay un grupo de mercenarios cometiendo delitos por la ciudad Estos mercenarios no serán tus mercenarios por casualidad, ¿verdad? No, solo sé que les están pagando bien por lo que hacen A no ser que los pares, claro ¿Y qué sacas de esto? Yo observaré y aprenderé Y sí, mira gente, este es mi traje favorito, ¿vale? Este es el que más me gusta, de hecho he estado cambiando Uf, madre mía, casi me enchufa, ¿eh? Está cambiando entre todos los que tengo y tal Y sinceramente este es el que más me ha gustado, ¿verdad? No sé, a vosotros cuál es el que más me ha gustado Me toca centrarme en encontrar a Oto y detener lo que sea aquí a placer Explicado, no vea que bien vamos ahora, ¿eh? Que rápido... vamos tú Dice, cuando puedas, mira 30 secretos de Spiderman PS4 Lo veréis cuando le acabe Siempre, por supuesto Norman Osborn, mejor alcalde Para mejor... Mejor que... Para Nueva York, ¿vale? El mejor para Nueva York No hay mucho más que ver, ¿no? Investigar, ah, pues tengo que investigar No me deja hacer mucho Girar... Ah, vale, ah, esto, vale Analizar No he visto, no me dejaba hacerlo antes En esta pancarta Quizá pueda aislarlos Claro, si no... No me ha dejado hacer nada, ¿sabes? Una secuencia rica, Enate Esto tiene buena pinta Haz que incidir el patrón Algunas sustancias desconocidas requieren juntar Varios fragmentos en una columna Pucha, continuar Si dos líneas de absorción se superponen Vamos a formar una línea de absorción más gruesa No me quedaron, no me enteraron nada, ¿eh? No me enteraba, ¿sabes, gente? Yo digo que tengo caza aquí, ¿sabes? Pensaba que era por colores, ¿sabes? Digo, digo, tengo que mezclar colores o no sé qué Me están enterando de nada Vale, continuemos, chavales Examinemos Por aquí Qué raro se hace ver espía mandando, ¿sabes? El rastro de vapor señala ese edificio Vale ¿A qué velocidad mete tú el Spiderman? Por aquí, chaval Sigue para acá, sigue para aquí No Vamos para adelante Ahí está mejor para el suelo Ah, vamos para allá, vale Pues para allá, vamos Spiderman El rastro lleva hasta aquellos conductos de ventilación ¿Qué está haciendo Otto aquí? Ah, pues no sé Pues mira, me camino Se lo cae Tengo un montón, en verdad, ¿eh? Mira, podemos encontrar el bueno, tú Era 50-50 Más oído derecha Bonita elección Vaya, qué deprimente Investiga la guardia de Otto Sí, base secreta Qué guapo, tú Mira Sí, base secreta